Elementos de la Guardia Nacional lograron la incautación de aproximadamente 200 kilogramos de marihuana en una vivienda particular. Los hechos sucedieron durante un recorrido de supervisión en la agencia municipal de Santiago Ixtaltepec perteneciente al municipio de Asunción Ixtaltepec, con motivo de varios reportes anónimos realizados por ciudadanos de la zona, donde hacían saber sobre actividades ilícitas que se estarían dando. La Guardia Nacional intensificó sus recorridos y fue así que realizó el aseguramiento de varios costales que fueron abandonados en un predio, cuando los presuntos delincuentes observaron la presencia de los elementos federales. Un vigilante fue atacado a balazos cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Coatzacoalcos a la altura del puente Caracol. El lesionado José Gabriel N., de 44 años, fue atacado a balazos por un par de sujetos armados, quienes lograron herirlo de un impacto en el tórax. Los hechos se registraron alrededor de las 7.30 horas, cuando el guardia de seguridad bajó de un taxi para dirigirse a su vivienda, por lo que al momento que intentaba cruzar las vías del ferrocarril, fue sorprendido a balazos por el par de sicarios. Después de cometer el ataque, se dieron a la fuga y un taxista auxilió al herido, y lo trasladó a un centro hospitalario donde su estado de salud es reportado como delicado. Sobre el tramo carretero que conduce a la comunidad Arroyo de La Palma, la mañana del jueves fueron hallados los cuerpos de dos hermanos, Carlos y Pedro N., torturados y ejecutados, mismos que la noche anterior habían sido sacados por la fuerza de sus viviendas. Labradores del campo que desde muy temprano caminaban por la zona, descubrieron los cuerpos tirados uno sobre otro a orillas de la vía, por lo que dieron aviso inmediato a las autoridades para dar fe de los hechos. Al correrse la noticia, los lugareños comenzaron a llegar e identificaron que las humanidades correspondían a habitantes de la comunidad San José, que la noche del miércoles fueron levantados por sujetos desconocidos. Los tres presuntos delincuentes que fueron detenidos después de robar en una farmacia 2.800 pesos fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial. Jesús, Felipe y Alejandro N. fueron detenidos la noche del martes después de haber cometido el robo a una farmacia en la colonia Guadalupe Victoria de Coatzacoalcos. Los delincuentes irrumpieron en el negocio y bajo amenazas de un cuchillo obligaron a los empleados a entregarles el dinero de las ventas del turno. Después se dieron a la fuga en un taxi, por lo que se inició la persecución entre las autoridades policíacas, quienes lograron intervenirlos en la carretera a las barrillas frente al fraccionamiento La Joya. Una joven mujer de origen centroamericano que viajaba a bordo de un tren de carga con destino al norte del país para cruzar la frontera, cayó de manera accidental y le fueron amputadas ambas piernas. Fue durante las últimas horas del pasado miércoles cuando la víctima de aproximadamente 20 años proveniente de Honduras cayó a las vías en un aparente descuido. De acuerdo a los datos recabados, fue a la altura de la avenida Altamirano frente a la planta purificadora de agua San Isidro, donde la agraviada perdió el equilibrio mientras se encontraba en uno de los vagones. Un hombre muerto y uno más gravemente herido por impactos de arma de fuego es el saldo que dejó un ataque armado registrado en el interior de un bar ubicado en la colonia Unión y Progreso del municipio de Nogales. De acuerdo al reporte policial, el ataque se registró alrededor de las 20 horas de este miércoles al interior del bar denominado Davids, el cual se encuentra ubicado sobre la calle 16 de septiembre entre Abasolo y Aldama de la mencionada colonia. Se conoce que sujetos armados que viajaban en un automóvil particular ingresaron al centro de vicios y a quemarropa acribillaron al propietario del inmueble e hirieron a uno de los comensales para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Imagen del Golfo